Vale, 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 ya, 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 párate, párate ahí Es el 7x7, tal, se gira así, tal, vale Gracias Disculpan que interrumpa el vídeo acá, eh, pero alguien me puede explicar qué mierda es esto Y con esto se puede conseguir, eh, por aquí Mira, si fuera antes Hola ositos, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que bien Hoy toca hacer algo que da un poco de cringe Un poco no, bastante ¿Por qué? Porque vamos a ver vídeos ¿A qué vídeos son esos vídeos en privado que he dejado en el canal? No los he podido ver, pues por eso, porque están en privado Vamos a ver unos poquitos que son caquitas Y dirás, ¿estás exagerando? ¿En serio? ¿En serio crees que estoy exagerando? Así que ponte los auriculares Perfecto, va Bueno, vamos a hacer esto, mira Atención, eh Has flipado, eh Has flipado Literalmente Con el primer vídeo del canal Y dirás, pero si el primer vídeo del canal es del cubo de rugby No Ese no es el primero Lo confieso No sé si lo vas a escuchar Pero bueno, te voy a subir un poco más el volumen Escucha Podrás encontrar Mucha variedad Mejor no te digo Cómo es el audio, ¿vale? Tu atención, eh Atención Vamos a... Me estoy dando cuenta Espérate Bueno, esta... No Silencio Tú cállate Adiós Y la intro Vale Esta es la primera intro, ¿de acuerdo? Que hice en el canal Y luego estaba Esta de aquí Vamos a darle a play Dale a play Gracias Espero que se me escuche bien Porque el audio ¡Vamos! ¡Vamos todos! Vale, 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 vale Ya, ya, ya Párate Párate ahí Por favor Eh... Quizás te preguntes ¿Qué hago con una máscara en la cabeza? Bueno, en la cabeza No, en la cara Porque las máscaras se ponen en la cara ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh... Porque todavía no me había mostrado Así que vamos a verlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer escena 2 A ver Así me da más miedo No nos vamos a engañar Por cierto, sígueme en Twitter Y dale a like Aquí está ¿Tienes dos por dos? ¿Pero por qué hice estas cosas? No creo que no entiendo ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Antes de este tenía otro Pero, para, para, para La iluminación La forma de comentar La forma de grabar Y la calidad de vídeo Y aparte La edición Me queda un poco pillada El canarí ¿Ya se te escucha más a ti Que a la música O es al revés? No lo sé No lo sé Porque está ahí entre medio O sea, está la música Y mi audio Así O sea, no está la música aquí Y el mío aquí ¿Sabes? ¿Y por qué los tengo que dejar para el final? Eso es lo que no entiendo ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué digo yo? Esto lo dejo para el final Pero se lo voy a acabar enseñando Igual No tiene sentido ¡Esta vida! ¿No lo puedes contar más rápido? Siete por siete ¡Rápido! Venga, mira Este es el siete por siete Tal Se gira así Tal Vale Este es el tico Agilidad Pero deja la cámara Y haz así tú No hagas así con el meñín Que no ves que no puedes ¿No ves que no puedes girarlo con el...? Si tú Estás girando un cubo Y estás grabando Diciendo Mira, tal Este cubo Tal, igual Y estás con el meñique Haciendo así Y ves que no gira No lo hagas No gira Pues no gira Vea como gira Atención, eh Un plano cinematográfico Estos son los cubos Magnífico Magnífico Bravo Un aplauso, por favor No tienes que tú decir Tan, 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 tan Tan, tan, tan Por ejemplo Poner música de fondo Algún efecto Paras cinematográfica Yo que sé Un poco de, de, de algo ¿No? Y dirás Eh... ¿Todavía la tienes La etiqueta puesta? Sí No te lo crees No te lo crees, ¿verdad? Muy bien Te lo voy a enseñar Gracias Gracias No puedo, no puedo A ver Ah Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que estoy en pantalla completa ¿Pero qué ha pasado? No, lo tengo que volver a ver Yo tengo que volver En serio Tengo que volver a verlo Bueno, pero solo Un trocito, eh No te emociones Gracias Disculpa que interrumpa El video acá, eh Pero ¿Alguien me puede explicar Qué mierda es esto? ¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios Saquen esta poronga De una vez por todas ¿Qué poronga? Vamos a ver Ahora Un tipo de gameplay Pero no es un gameplay Como tú te esperas Es un video Contando una historia Dirás ¿Qué historia? Observa el video Había una vez Un chico Llamado Pedrito Que se encontró Perdido en el bosque Entre... Es que ¿Por qué lo cuento así? Y ahora me estoy dando cuenta ¿Por qué hago dos espadas de madera? ¿Por qué? Vamos a ver Este Video Del juego I am Brad Que por cierto Ese juego sí me gusta La verdad A ver si lo puedo jugar En el canal secundario Que si no estás suscrito ¿A qué esperas? ¿A qué esperas hacerlo? Por aquí arriba Hago así con los dos dedos Porque no me acuerdo En qué lado era Eh... Te saldrá El canal secundario ¿Vale? Así que te puedes suscribir Por ahí O si no directamente Te lo dejo también En la descripción Y te puedes ir A Suscribirte Vamos a ver Esta maravilla Vale Este vid Esta... Este video Esta intro Era La ter... La cuarta Creo que era La cuarta intro Que hice Me parece que sí Que es la cuarta intro Hola Soy un pan skater Y mi destino Es llegar a la tostadora O a algún sitio Para poder convertirme En una leciosa tostada No sé si lo conseguiré Porque conducir este monopatín Es muy difícil Atención La tostada skater Se acerca a su destino El tostado Hace un pequeño giro Para bailar un poco Pongámosle música Y... Lo consigue Parece que la tostada Tiene un plan perfecto Y es ir por la pared Le funcionará Veámoslo Ahí va Pero... Se queda atascada A mitad del camino Pero logra escapar Atención Ahí la vemos Se acerca ahí Se convierte en tostada Logró su objetivo Si no hay que comentar nada En ese vídeo ¿Qué comento? ¿Una tostada Yendo a por la tostadora? ¿O cómo va? ¿Qué comento yo De este vídeo? A ver Lo quería hacer En plan épico Y no salió En plan épico Yo creo que hay vídeos mejores ¿Eh? Que ese Yo creo que hay vídeos mejores Vale Vamos a ver Un gameplay De Minecraft Resalto la intro Porque si no vamos a estar aquí Otra media hora Y ya llevamos más de media hora de vídeo Verás tú para editar esto Pero bueno Vamos a Darle A ver, ¿eh? Atención ¿Qué pasa? ¿Cómo comentan? Hoy estamos en un nuevo vídeo Y como veis Estoy en el Minecraft Mi pregunta es ¿Por qué? Estoy poniendo Una música de mierda Tengo barras Cinematográficas De estas que hacen ¿Por qué? O sea ¿Por qué? ¿Qué necesidad había De hacer eso? Explica O sea Tú Déjame en los comentarios ¿Qué necesidad había De poner música de misterio? Y de poner barras cinematográficas ¿No? Y con esto se puede conseguir Eh... Por aquí Mira, si fuera antes O sea Si fuera ahora Yo En este momento diría A ver Vamos a A representar Como si fuera Eh... Ahora, ¿vale? 3 2 1 Y Venga Hola ositos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo Haciendo un gameplay De Minecraft Como estáis viendo Eh... Vamos a talar madera Porque si no Eh... No podemos avanzar Ya que la madera Es imprescindible Para poder Avanzar en el juego Porque si no No puedes hacerte Ni antorchas Ni picos Ni hachas Ni nada No puedes hacerte nada Y no puedes avanzar Así que Lo que vamos a hacer Va a ser recolectar la madera Para poder Ya te digo No sé Cómo va a ir este... Esta serie ¡Anda! Una oveja ¡Hola oveja! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno Yo si no te importa Voy a hacer las herramientas ¿Vale? Para que no... Para no quedarme yo Sin materiales ¿Sabes? Vamos a hacer una mesita De crafteo ¿Vale? Que se hace con 4 de madera Por si no lo sabías Ya yo te lo explico ¿Sabes? Pues acaso no lo sabes Eh... Luego también vamos a hacer Unos palitos Para poder hacer antorchas Picos Espadas Y todo eso Pero primero vamos a hacerlo Con madera Ya que no tenemos piedra Y para conseguir piedra Se necesita pico Para conseguir un pico Se necesita madera Y para conseguir madera Se necesita una mano Que tale el árbol ¿Lo has entendido? Bueno Vamos a hacer un hacha Porque si no No podemos Eh... Vamos a hacer dos Aunque realmente digo Yo no sé Para qué hago dos hachas No sé ¿Por qué hago dos hachas? ¿Por qué hago dos hachas? O sea Antes dos espadas Ahora dos hachas ¿Por qué? No va a tener cortes Madre mía Que día se me ocurre Es un poquito Caquita ¿Vale? Segundo Eh... Hay barras a los lados No me preguntes por qué Luego El audio Se escucha O sea El audio que se escucha Es el de El de la cámara La forma de comentar No es muy... Como ahora ¿Sabes? Si fuera ahora diría Hola ositos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno En este caso ¿Qué pasa gente? Y tal y cual Eh... Hoy vamos a hacer Una cosa un poco rara Vamos a decir mi nombre Cien veces Pero no el mío El nombre del canal Eh... Aquí tengo un cronómetro Que va a... Porque si yo Tengo que Entender... Eh... Si yo tengo que pensar Cuántas veces lo he dicho Apaga y vámonos Pero no me apagas la luz Pero que es un decir No me... Enciende la luz Enciende Vamos Perfecto Maravilloso Sofis 20 Sofis 20 Sofis 20 Sofis 20 Sofis 20 ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera Sofis 20 Vamos a repetir eso No se envía cuando me dé la gana Así que... Eso Y ahora sí que sí Nos vemos En la próxima Chao Solo debes pinchar ahí En el que dice suscribirse En ese hermoso bozón No puse vídeo Atención No puse vídeo final Uuuu Que mal El año nuevo Que no lo he dicho Espero que te haya gustado Eh... Si es así Le das un like ¿Vale? Puedes suscribirte si quieres Si quieres Tampoco te voy a obligar Dale a la campanita A ver si hace algo No 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 No